¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias al querido Alonso Rodlon que desde acá le mandamos un saludo enorme Tenemos al primer Saigard en su forma 50% en todo el mundo Y sin duda lo vamos a probar, lo vamos a testear en combates de la Liga Super Ya ustedes notarán en la pantalla que solo lo estaremos llevando con un cargado en esta ocasión Triturar, pero tranquilización, calmantes, montes, por favor, que más adelante, claro que sí Por su pollo que yes, andaremos checando el terremoto Que a priori es lo mejorcito que uno puede utilizar al menos en Liga Super En la pantalla podrán ver las tarjetitas de los dos Saigard al costado izquierdo la forma 50% Al costado derecho la forma 10% Simplemente para que ustedes puedan ver una comparación respecto a las stats Que vean la diferencia entre uno y otro La forma perro que es el 10% teniendo más ataque El 50% la forma larva siendo pues más tanque, un poquito más build Eso es lo que los diferencia, ¿no? Estamos con un Mew que también solo tiene un cargado, es lo que hay Pero el Mew dijo, tranquilos todos que aquí les voy Sobrevivo, quiso vivir Avienta el volteo cruel y ya nos dio la win condition Porque retachamos con el wall rate Aventamos el terremoto, evitamos que Jeldon siquiera nos aviente un sword Para que el terremoto de Swampert lo podamos tanquear Y a solo nieve polvo la morsa nos dé la victoria Vamos con el siguiente combate Serán 3 ejemplos llevando Triturar y otros 3 teniendo terremoto Hay un Charizard oscuro que le está doliendo una barbaridad El básico de cola dragón, solo que truchas abusados Porque el Charizard te aprende garra dragón Veamos que tan tanque puede ser O sea, estuvo bien Sabiendo que es super eficaz, que es Charizard oscuro Ok, nos dejó muy tocados prácticamente agonizando Solo que lo pudo tanquear a la perfección Ya para wall rate no pudimos llegar al Triturar Y es que el nieve polvo nos pega super eficaz por 4 Tanto por ser dragón como por ser tierra Metemos a obstacle, me voy por el tajo umbrio Podrán ver que no llevamos tajo cruzado Lo aventamos, la morcilla que todavía no cae Me la pienso, no sabía, no estaba tan seguro si sobrevivía El carámanos siempre sí Hacemos el cambio a nuestro wall rate Y nos responden con un drepion Pero no cualquiera, drepion Con el básico de colmillo hielo Que wall rate lo va a estar resistiendo doble Farmeamos y farmeamos Lanzamos y lanzamos Hasta llegar a 100 de energía Terremoto sin baitear Ese drepion que no, no cubrió Igual, aunque lo hubiera hecho O sea, por el hecho de tener el básico de colmillo hielo Teníamos todas las de ganar Siguiente combate Último teniendo Triturar Enfrentando a Altaria Drago Aliento contra Cola Dragón El Triturar como lo estamos utilizando nosotros No, no existe la posibilidad de bajar la defensa Mi suerte es horrible Es fatal Y aquí bien pude lanzar el Triturar Pero me la quise jugar Intentando bajar a su Altaria Con las colas Dragón Y me quedo con toda la energía acumulada Ni modo de haber lanzado mi movimiento En el escenario de un escudo contra un escudo Saigar iba a llevarse las de la delantera En fin, voy a dejar pasar el juego sucio de ese Sableye Shadow Aventar la planta feroz El Sableye que decide cubrir Yo decido mantenerme Y muy a las justitas Rayando Aventamos la segunda planta Feroz todo queda en manos de un Boss Wall Que no Teniendo a Gliscor con el ataque ala Llevando solo fuerza bruta Igual aunque tuviésemos plancha El Boss Wall Simplemente no hay nada que pueda hacer Todavía cubro Fuerza bruta Medio de Medio le duele El Gliscor sobrevive Y tan tan Fin de la historia Se acabó Vámonos a ver Los matches Teniendo terremoto En este caso en particular Enfrentando a la cafetera Es como si ustedes tuvieran Los dos movimientos Triturar terremoto Y no les gusta baitear En este caso Pues Saigar Crea lo no Un escudo contra un escudo Tiene todo para ganarle Al Rey Steel Cubrí la primera onda certera Rey Steel hace lo mismo Con el terremoto La segunda ya la dejo Entrar Duele muchísimo Duele demasiado Solo que aguantamos Lo necesario Lo suficiente Para bajar al Rey Steel De un terremotazo Entra con Drauna Yo dejo a propósito Que me baje Porque quiero encerrarlo Con un Wallray Le termina por quedar Chestnut Me voy por el carámbano Chestnut que nos va a dar El último escudo Que le quedaba Voy a medio cargar Y para bien Para mal Nos termina saliendo Tremendo señor cambiazo Para ponerle Mostacho Pescando la planta Feroz En Meganium Yo voy a lanzar De volón Pimpollo La mía Chestnut Que todavía podía Sobrevivir Está medio Farmeando Va a lanzar La fuerza bruta Que es daño Neutro Incluso alcanza a sobrevivir Nuestro látigo Sepa Se guarda Chestnut Entra con Dragonite Ni siquiera le quiero dar Oportunidad De lanzar una garra Dragón Porque condenado Chestnut Ya tenía Una fuerza bruta Más Y el Dragonite Nos quitaba el escudo Y esto se iba a complicar Muchísimo Sacamos la victoria Veamos Una siguiente partida Tenemos a Toxapex Contra Saigar Al ser tierra Resistimos los ataques Veneno La salmuera Es daño neutro Pero Saigar 50% Siendo más tanque Que el 10% E incluso Sabiendo que Toxapex No tiene mucho ataque Lo aguantamos Lo aguantamos Sin bronca El terremoto Que por obvias razones Pues baja a Toxapex Le va a quedar Un Golbat Yo decido guardarme Un segundo terremoto Ya dejarlo Ahí listo y preparado Para ser lanzado Hacer el cambio A mi Obstagoon Nos va a bajar La defensa Pero evitamos Que nos quiera aventar Una bola sombra Ya que Obstagoon Lo resiste triple Yo lanzo El Tajumbrío Golbat Que nos da el escudo Y pensaba Que me iba a querer Farmear Siempre No Justito cuando ya teníamos Un siguiente movimiento El Golbat Decide lanzar Su cargado Le voy a apostar Los dos escudos A Walrein Entrar con la morsa Para ir farmeando Le queda un Marwak A Lola Y yo me voy A lo mío Él sabe Que en Saigar Tenemos simplemente Terremoto Pero ya lo podemos Lanzar So Va a tener Va a tener que guardar Su escudo Para Saigar Y significa Que Walrein Puede conectar El suyo Robándose tantito Protagonismo Si hubiera cubierto El Marwak Hubiera entrado Con Saigar Así rápido Fast Y hubiera quedado Más chulo Pero ni modo Y ya Para rematar El video La joya De la corona Para que no les queden Estas malditas Y condenadas Dudas Saigar Contra Bastiodon Es un match Es un lead Que sí o sí Vamos a ganar ¿Por qué? Porque resistimos El antiario Resistimos La roca afilada Resistimos El lanzallamas El terremoto Que le pega Por 4 A Bastiodon Teniendo Estab Increíble Que todavía Lo haya soportado Que no haya sido One shot Creo que eso nos habla Acerca de la asquerosidad Que puede hacer Que puede ser Bastiodon Le entra Se ve lengua La traba El Sanlash A Lola A lo suyo Ahí pudimos extrañar El triturar Pero ni modo Nos avienta El puño hielo No quiso pasarse Tanto de lanza Con nosotros Porque bien El Sanlash Pudo habernos bajado Con solo agarra Hombría Y ahorrar energía Yo meto a Wallraider Recibiendo la taladradora Empatando Contra la tercera Creo que ya van No a Noblans Un puño hielo Contra Ay no sé En fin A ver Perdemos la prioridad Perdemos el escudo Él también el suyo A nosotros todavía Nos queda uno Quise recibir una taladradora En Meganium Va a terminar siendo Puño hielo Pero con toda la vida Meganium puede tanquear Y el Sanlash Ya debería caer Con una planta Feroz Lo sabía Por eso agarra y dice Patitas ¿Para qué las queremos? Vámonos De aquí Hacen el cambio A Trevenant Que resiste el terremoto Resiste la planta Feroz Y no hay mucho Que podamos hacer Ya ni siquiera voy a cubrir A Wolverine Pude haber lanzado Quién sabe Por qué no aventó Luego la bomba Germen Ya sacamos la derrota Y con ello Le damos cierre Al video Del primer Saigar 50% Jugado En Liga Super En todo el mundo Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima